El departamento de Lugula es folclor, es vida, es alegría. Soy enamorada de la gente y los voy a llevar en mi corazón. Los voy a recordar muchísimo porque se nota la pasión con la que hacen las cosas. Me ha encantado que son muy orgullosos y vienen muy orgullosos de su folclor. Creo que lo cuidan muchísimo, el vestuario, todo es bellísimo. Se siente la identidad y el regionalismo y eso es algo de resaltar. Decirles que es primera vez que vengo y estoy encantada. Me han tratado como en casa. Huila TV como nosotros. Huila TV como nosotros. Huila TV como nosotros.